San Justino, mártir. Filósofo cristiano y cristiano filósofo. Como con razón fue definido Justino, que nació a principios del siglo II en Flavia, Neapolis, Nabuz, la antigua Siquem en Samaria. Fue de familia pagana. Pertenece a ese gran número de pensadores que en todo periodo de la historia de la iglesia han tratado de hacer una síntesis de la provisional sabiduría humana y de las inalterables afirmaciones de la revelación cristiana. El itinerario de su conversación a Cristo pasa a través de la experiencia estoica, pitagórica, aristotélica y neoplatónica. De aquí el desemboque casi inevitable o mejor providencial hacia la verdad integral de cristianismo. Él mismo cuenta que, insatisfecho de las respuestas que le daban las varias filosofías, se retiró a un lugar desierto a orillas del mar a meditar y que un anciano al que le había confiado su desilusión le contestó que ninguna filosofía podía satisfacer al espíritu humano, porque la razón es incapaz por sí sola de garantizar la plena posesión de la verdad sin una ayuda divina. Así fue como Justino descubrió el cristianismo a los 30 años, se convirtió en convencido predicador y para proclamar al mundo este feliz descubrimiento, escribió sus dos apologías. La primera se la dedicó en el año 150 al emperador Antonino Pío y al hijo Marco Aurelio, y también al Senado y al pueblo romano. Escribió otras obras, por lo menos unas ocho, entre ellas la más importante es la intitulada Diálogo con Trifón, y se la recuerda porque abre el camino a la polémica antijudaica en la literatura cristiana. Pero las dos apologías siguen siendo el documento más importante, porque por estos escritos sabemos cómo se explicaba el cristianismo en ese tiempo y cómo se celebraban los ritos litúrgicos, sobre todo la administración del bautismo y la celebración de la Eucaristía. Aquí no se encuentran argumentos filosóficos, sino testimonios conmovedores de una vida en la primitiva comunidad cristiana, de la que Justino estaba feliz de pertenecer. Yo, uno de ellos. Semejante afirmación podía costarle la vida, y en efecto, Justino pagó con la vida su pertenencia a la iglesia. Había ido a Roma y allí fue denunciado por Cresencio, un filósofo con quien Justino había disputado mucho tiempo. El magistrado que lo juzgó, Rústico, también era un filósofo estoico, amigo y confidente de Marco Aurelio. Pero para el magistrado, Justino no era más que un cristiano, igual a sus compañeros, todos condenados. En total fueron seis. A la decapitación por su fe en Cristo. Todavía hoy se conservan actas auténticas del martirio de Justino. Dios los bendiga.